Pues vamos ahora a Isaías capítulo 15 y vamos a enfocarnos ahora como les decía yo la semana pasada da un breve digamos giro lo que sería el tema de Isaías y se enfoca ahora hacia ciertas naciones hasta ciertos imperios incluso la semana pasada hablábamos acerca de Babilonia si Babilonia este imperio poderoso que dominó gran parte de esta región durante varios décadas y bueno pues ahora sí como dicen todo lo que sube pues tiene que bajar y ahora en este caso se va a enfocar en una región más pequeña más pequeña pero pues igual de relevante para el pueblo de Israel y es el pueblo de Moab si los Moabitas eran vecinos de los israelitas el pueblo de Moab fue un pueblo que se instaló aún antes de que ellos llegaran a esta región a la tierra de Canaán o a la tierra prometida llamada tierra prometida y bueno pues esta tierra ocupada por los Moabitas siempre fue un una relación como bastante hostil yo no sé cuántos de ustedes les ha pasado que pues que de repente como que con el vecino no la llevan muy bien y bueno no levanten la mano o si quieren levantarla este quiénes son los que de repente no la llevan muy bien este ya salieron algunos así como de que el vecino el otro ha de pensar lo mismo de ti no entonces y es difícil a veces como que encontrar una relación así de cordialidad de amor de amistad con todos pero es un reto y yo creo que son de las cosas que ponen a prueba también nuestra fe y que ponen a prueba de alguna manera también pues nuestra credibilidad como creyentes pero en este caso también llega el tiempo en el que Dios tiene que juzgar a cada individuo a cada pueblo a cada nación entonces en este caso los Moabitas el pueblo de Moab como dicen aquí les llegó su hora si llegó el momento en que habrían de ser también juzgados este pueblo que colindaba con la tribu de Rubén del otro lado del río Jordán fueron finalmente destruidos prácticamente al igual que Israel por los mismos babilonios así que les tocó la misma vara les tocó el mismo chanclazo como diríamos aquí en México así de darle sus mismos cinturonazos y este sin embargo aquí vamos a ver que Isaías da una profecía muy muy especial porque es una profecía que se va a cumplir en el corto plazo por medio de los asirios así que también a esos lugares les tocó la misma no o sea que a veces es como de que se inunda la casa del vecino pero pues también te toca a ti no seguramente entonces es cuestión también de aprender y yo creo que también estas profecías que están escritas para estos pueblos es como para decirle a Israel checa bien lo que le está pasando al de al lado porque también te va a pasar a ti y para que no nos jactemos para que no presumamos o para que no nos confiemos y digamos pues es que el vecino siempre nunca impermeabilizó su casa pues cómo no se la va a inundar y al ratito tú eres el que anda ahí con toda la gotera con todo el problema entonces bueno vamos en el capítulo 15 y dice profecía sobre moab cierto de noche fue destruida ar de moab puesta en silencio cierto de noche fue destruida kir de moab reducida a silencio así que era un pueblo que se jactaba de muchas cosas y aquí de una manera un poco pues irónica no diciendo se jactaba pues ahora les le pusieron un tapón no a callarse la boca dice el verso 2 subió a bait o bayit y a dibón lugares altos a llorar sobre nebo y sobre medaba aullar a moab toda cabeza de ella será rapada y toda barba rasurada y bueno pues recordemos estos aspectos culturales que la barba era pues de alguna manera casi casi es una obligación entre los varones no entonces era algo así como como obligado prácticamente todos los varones no nada más los israelitas sino parte de toda esta cultura y hasta el día de hoy gran manera muchos de los árabes los palestinos de los judíos de los ortodoxos pues es raro que te encuentres un judío ortodoxo y así totalmente lampiño no es como muy muy raro entonces bueno pues es la parte cultural como de identidad y por supuesto que el cabello era una manera también no nada más de verse bien sino el hecho de rapar la cabeza era una forma de humillar a los esclavos era una manera de distinguirlos de hecho en la torá y bueno no me voy a meter a ese tema pero una cuestión ahí medio polémica de cuando de repente a un soldado se podía enamorar de alguna de las cautivas la llevaba a su casa y luego la rapaba y luego vivía con ella 30 días y si sí ya este le decía sabes que pues ya te quedas con ella y ya no te puedes divorciar pero no la puedes vender de esclava no la puedes nada entonces este buen avión entonces hay peculiares de por qué la rapaban y toda esta cuestión y en parte era que no fuera el atractivo el único el físico el atractivo único sino que si realmente vas a querer esta mujer no nada más es porque te quedaste impresionante viéndola en los momentos de la guerra que mejor andabas ahí medio solo pero ya viendo la rapada ya si te gusta así pues ya sea ya ya seguro de que si es para ti no entonces pues pero a eso es lo que le hacían a los esclavos o en este caso a las mujeres así que mujeres tengan cuidado no vayan a creer en la esclavitud de esas regiones porque adiós cabello entonces pues es lo que expresa aquí no toda cabeza será rapada y toda barba rasurada así que pues para los hombres era como que la barba que dejaran sin barba era así de ay no por favor no así como que era lo peor y a las mujeres el cabello y bueno estas ciudades que se mencionan arkir by divón simplemente eran como refugios que ellos tenían y es interesante pero este tipo de ciudades que se te mencionan en muchos casos eran además lugares que habitualmente eran lugares de culto entonces las ciudades que usaban como fortalezas estaban también asociadas al culto pues pagano al culto de dioses porque decían bueno pues aquí doble defensa no la defensa de muralla la defensa del hombre pero también la defensa pues del dios cualquiera que fuera no entonces esto como que le daba doble seguridad a la gente y bueno pues no es la excepción israel jerusalén era ciudad amurallada era una ciudad que era muy difícil de tomar y pues estaba ahí mismo por supuesto que el templo entonces era lo habitual pero esta idea de subió a los lugares altos es esta expresión que también se menciona dentro de la tierra de israel dice a llorar o sea a lamentar a endechar los lugares que deberían de ser de alegría o de cultos para ellos se convirtieron en lamento si y pues es lo que yo creo que también quiere hacer ver dios a su pueblo que al final del día cualquier cosa que no sea él vamos a terminar ahora sí que mal vamos a terminar llorándole ahí dice el verso 3 se ceñirán de silicio en sus calles en sus terrados y en sus plazas aullarán todos deshaciéndose en llanto entonces esta expresión de el silicio se acuerdan se ceñirán de silicio es una expresión también muy común de estos días en los que se vestía la persona con alguna especie de camisa como esta imagen en la que era una ropa áspera como si hoy fuera un saco han visto como de estos sacos así que que se usan no sé de qué material serán como de yute pues similar exacto que imagino que ha de ser horrible traerlos sin camiseta ni nada hace todo el picor ahí pero esa es la idea de luto no como decir hoy nos vestimos de negro bueno en aquellos días se vestían de silicio dice y esto es lo que les va a acontecer esto es lo que vendrá para la tierra de moab dice el verso 4 es bon y el leale gritarán hasta haasa se oirá su voz por lo que aullarán los guerreros de moab se lamentará el alma cada uno dentro de él imagínate el impacto va a ser tan fuerte que sea una gente más valiente el guerrero lo que sea dentro de su interior se va a lamentar y así hay gente gente que por fuera se ve bien ahora sí que es un guerrero acá lo ves todo fortachón en ese sentido de que este es inquebrantable este es todo poderoso este es todo pero en su interior está sufriendo y así hay mucha gente hoy en día que sufre que sufre bastante que sufre porque no se da cuenta que pues mientras su esperanza no esté puesta en dios cualquier otra cosa va a ser difícil dice el verso 5 mi corazón dará gritos por moab esto quien lo dice quien creen que lo dice aquí si posiblemente isaías no y yo lo extiendo hasta hasta el mismo eterno que también puede decir esto mi corazón dará gritos por moab qué relación tenía isaías con moab pues prácticamente ninguna no sabemos pero a mí me deja ver algo muy importante y es que finalmente hay una compasión que todos tenemos o deberíamos de tener y no debemos de hacer ajenos al dolor de los demás si aquí no llega este momento pero lo expresa en tiempo presente isaías diciendo mi corazón dará gritos por moab sus fugitivos o irán hasta soar como novilla de tres años por la cuesta de lujit subirán llorando y levantarán grito de quebrantamiento por el camino de joronaim bueno es un poco difícil para nosotros hoy en día identificar o ver estos lugares lujit joronaim pero eran eran lugares conocidos incluso para los israelitas porque eran vías de escape o lugares de refugio cosas así así como aquí en méxico diríamos se fueron a tal región bueno pues tú lo ubicas y seguramente aquellos días lo ubicaban perfectamente pero dice aquí por ejemplo que sus fugitivos van a huir hasta soar y a lo mejor no se acuerdan o no nos acordábamos pero este lugar soar fue exactamente el mismo lugar a donde huyó el lot y porque es relevante esto porque los moabitas son descendientes de lot se acuerdan son descendientes de lot y una de sus hijas se acuerdan de esta historia bueno pues esta historia del famoso sodoma y gomorra y la destrucción cuando ellos pensaron que la destrucción total había llegado ellos huyeron a este lugar llamado soar entonces qué quiere decir que este lugar se identificaba como un lugar de refugio y ahí es a donde llegaron estas personas o donde llegarían estos fugitivos dice como novilla de tres años o sea como una novilla de tres años era como la edad en donde tenían mayor vigor así como de corriendo a toda velocidad con toda su fuerza hasta ahí van a llegar por huir verso 6 las aguas de nimrim serán consumidas y se secará la hierba se marchitarán los retoños todo verdor perecerá nimrim era un río o posiblemente una ciudad que tenía bastantes aguas lo cual recordemos eso era muy apreciado dice pues eso se va a secar y eso era una tragedia por supuesto dice el verso 7 por tanto las riquezas que habrán adquirido y las que habrán reservado las llevarán al torrente de los sauces porque el llanto rodeó los límites de moab hasta eglaín llegó su alarido y hasta ver el im su clamor entonces fíjense lo que va a suceder dice que toda esta riqueza que tenían que habían tomado que habían reservado al final se las tendrían que llevar a este lugar que se llama torrente de los sauces pero si te pones simplemente imaginar este suceso cuántas cosas se pudieron haber llevado cuántas de esas riquezas pudieron haber transportado en un momento de huida es más imagínate una situación así cuánto podrías tú llevar si tuvieras que desplazarte así de sal corriendo ahorita pues que te llevarías no pues dices mi ipad y mi tablet y mi computadora o no sé o sea no o sea los lingotes de oro que tengo ahí del abuelo o sea pues realmente pocas cosas o sea muy pocas cosas te puedes llevar en una situación así y dicen que por eso uno debe de estar como dispuesto a tener una maleta de la vida la maleta de la vida es así le llaman simbólicamente lo que pudieras tú llevar en una maleta digo obviamente para sobrevivir pero también como en un sentido de un valor emocional o en un valor para ti que llevarías que para ti realmente tendría valor no y así hay gente que diría no pues yo me llevaría al retrato de la abuelita bueno sé que alguien que dirían a qué retrato ni que nada aquí tráete de las este las botellas de agua o no sé la navaja o una cosa así no de sobrevivencia pero cada quien tiene en su maleta diferentes cosas y cada quien otorga un valor diferente a cada cosa si por eso es muy difícil cuando te toca vender algo es difícil vender algo personal porque trae un valor sentimental implícito no entonces dices en este carro llegué que recorrí las mejores carreteras y tuve los mejores momentos casi casi en mi vida vale dos millones de pesos y tú no inventes es una carcacha pues sí pero ahí fue donde yo no sé que yo no sé que sí pero la otra persona que sea a mí que me importa o sea para mí sólo es una carcacha yo no le veo ningún valor entonces esa es la cuestión que a veces nos hace pensar que nuestra vida puede cambiar de la noche a la mañana no y que hay que pensar en qué invertimos esta vida y a qué le otorgamos realmente valor así que no nos pase justamente a los que fueron los ascendentes los padres de los moabitas que le sucedió justamente a la esposa de lot o sea cuando llegó el momento de la huida esta mujer así como de que hay mi rubor mi maquillaje no inventes todo se está quedado que no sé qué que no me traje la y pum no de piedra está no y ahí puedes verla todavía hay fotos ahí de bueno no sé si sea la misma no pero pero ahí hay una ahí tú vas por ahí dice miren es la mujer de lotis y tiene forma de mujer pero no creo que sea la misma no lo si acaso es que es una historia que está conectado con la historia de moab no o sea siempre tiene una cuestión así interesante la raíz de un pueblo cómo empezó de qué manera se originó y puedes entender de cierta manera también cómo es la idiosincrasia de ese pueblo y bueno pues aquí en este caso los moabitas descendientes de lot de sus hijas y bueno sabemos la historia que fue pues una historia de un incesto que fue una historia y tremenda pero bueno dicen el verso verso 9 vamos a terminar este capítulo dice y las aguas de dimón se llenarán de sangre wow qué manera de expresarlo como diciendo sabes que estará tremenda la matanza que las aguas se verán de esta manera porque yo traeré sobre dimón males mayores leones a los que escaparan de moab y a los sobrevivientes de la tierra o sea pobre imagínate eso o sea después de que vienen los babilonios o que llegaron los asirios primero y tremenda matanza de parte de los asirios dice pues ahora yo les voy a traer leones y para muchos esta expresión de los leones son precisamente los babilonios entonces híjole como dicen lloviendo sobre mojado sí y dimón era posiblemente un río muy conocido también de esta región que era parte de la territorio de moab y dice se llenará de sangre no es una expresión muy fuerte que denota la matanza la desolación que habría de llegar pero les digo como que el centro de este capítulo en el versículo 5 es y lo que rompe toda esta idea tan negativa y tan gris o oscura de este mensaje es como esta luz que arroja a israel diciendo mi corazón dará gritos por moab o sea a pesar de que históricamente se ha sido como que me han caído mal se han llevado mal ha habido mala relación entre israel y moab entre judá y moab dice mi corazón dará gritos no y qué importante es pues yo digo cultivar esta empatía la empatía también es algo que no nada más debemos de pensar que nazca así como que sea espontáneo así como de que ay bueno ves un cachorrito chiquito pero te dices a que lindo pues así siento siento compasión no pero si ves un perrota así grandote y a lo mejor está sufriendo digo nada pues está grande no así como que vamos perdiendo de alguna manera a veces esa sensibilidad y esa empatía por los demás y eso es el daño y yo de verdad lo atribuyo también en parte a eso ese es el daño que de alguna manera ha traído este distanciamiento social y este distanciamiento que no es realmente nuevo seamos honestos la pandemia sólo vino a ejemplificar lo que en muchos casos ya había y por qué digo esto porque lejos de ayudarnos la tecnología las redes sociales nos ha terminado también por distanciar y nos ha terminado desconectar de gente por eso dicen que es tan paradójico no que estás o lo puedes ver en un restaurante en una reunión y la gente que está ahí está conectada con otra gente que no está ahí entonces dices pues no entiendo o sea cómo o sea venimos a la reunión pero estamos en otra reunión virtual con quién sabe quién entonces ya está incongruente estamos de acuerdo pues eso no es por la pandemia eso es porque cada uno hemos decidido actuar de esa manera y eso ha traído como dijo Yeshua en Mateo capítulo 24 dice que en los posteriores tiempos el amor de muchos se enfriará es bastante peculiar no esta manera de expresarlo porque la idea de cuando algo se va enfriando es que va perdiendo esa pasión va perdiendo ese fuego va perdiendo esa cercanía y las relaciones pues también matrimoniales muchas veces se dan así o sea no es que pum se apagó el switch y ya no se apagó sino que se fue enfriando se fue enfriando se fue enfriando y pues ni en cuenta pero acciones así son las que nos llevan a este punto por eso es interesante y yo creo que es muy relevante lo que dices allá es diciendo mi corazón dará gritos por Moab o sea yo no voy a ser ajeno al dolor de los demás y eso es algo que también como creyentes debemos de pensar el apóstol Pablo lo expresa de otra manera cuando dice en Primera de Corintios capítulo 12 que si un miembro del cuerpo se duele que se supone que debería suceder pues también los demás también se duelen aunque si te pegas en el dedo chiquito si te pegas pues no nada más no nada más es el dolor del dedo ahí te va doliendo todo luego entonces dice deberíamos de tener esa sensibilidad y esta conexión tan profunda que lo mismo debería suceder como hay una así anécdota de un rabino que lleva a la esposa al doctor o a su mujer a su esposa y llegan y le dicen nos duele la rodilla pues cuál de las dos cuál de las cuatro no para saber cuál de las cuatro les duele para ver por cuál empezamos arreglándole no entonces pues esa es la idea y eso es lo que tenemos que ver aún a pesar de que pudieran parecer enemigos dice aquí como los Moabitas hay esta sensibilidad y bueno fíjense lo que es el capítulo 16 dice enviad cordero al señor de la tierra es y sigue el mismo mensaje para los Moabitas pero empieza con un consejo enviad cordero al señor de la tierra desde Sela del desierto al monte de la hija de Sion bueno Sela es una ciudad que hay otras ciudades con este término seguramente lo van a ver en la biblia pero bueno esta pues es lógico que se encontraba dentro del territorio de Moab y Sela también significa roca algunos dicen que esta región de Sela es Petra pero yo no creo y lo veo poco viable porque Petra lo que hoy es la ciudad de Petra está en el territorio de lo que sería Edom de lo que eran los Edomitas entonces bueno independientemente de qué ciudad sea el consejo importante que les dan es envíen un cordero al señor de la tierra hay dos posibilidades quién es el señor de la tierra en ese momento el rey Ezequías es muy probable que sea el gobernante del territorio de Judá y durante mucho tiempo el territorio de Moab fue gobernado por los judíos por Judá David fue el que lo sometió a toda esa región David ahora sí que agarró parejo, agarró espada y boom, agarró y hizo fronteras hasta extendió los límites más allá entonces esa región estaba pues bajo jurisprudencia de Judá durante muchísimo tiempo y durante ese tiempo y sobre todo el tiempo de Salomón no había por supuesto estas hostilidades de alguna manera la idea es que bueno Israel dominara esta región pero fuera realmente diferente en su dominio que el resto de cualquier otro imperio entonces este consejo que se les da posiblemente es antes de lo que va a suceder con los asirios que los van a invadir sino también con la idea de bueno busca a lo mejor apoyo o sea pide ayuda a tu vecino en pocas palabras le está diciendo a Moab Moab mándale un cordero al señor de la tierra en este caso a Ezequías que es el rey de Judá y eso es una manera como dicen de abrir el camino como de tratar de establecer una buena relación y por qué muchas veces no se da esto cuando sabemos que puede funcionar porque a veces no hacemos como deberían de ser los buenos vecinos y creo que esto lo tienen más en la cultura los estadounidenses tenemos que reconocerlo como que llegan los nuevos vecinos y que hacen generalmente o al menos por lo menos así salen las películas los demás que llegan a presentarse así de hola yo soy el vecino del no sé qué y pues que si se te ofrece algo y que aquí te llevan unas galletitas y que aquí un pastelito y que aquí no sé qué entonces como que hay más esta cordialidad y este entendimiento de bueno pues vamos a compartir aquí como sea la cuadra la manzana o lo que sea bueno vamos a tratar de llevarnos bien pero muchas veces nos hace eso por una cuestión de orgullo y de que ay no bueno pues a mí qué o sea como que es su vida yo la mía aquí esta pared nos divide y se acabó y yo creo que también este mensaje para Moab es rompe tu orgullo o sea deja tu soberbia a un lado y reconoce cuando necesitas ayuda de otro así que pues es un mensaje también para todos nosotros a veces la soberbia y el orgullo es el impedimento para pedir ayuda cuando sabes que lo necesitas o no quieres pedir consejo de ay cómo lo va a pedir pero ensejo es de si yo empecé antes en la palabra ahora resulta que me va a enseñar a mí o sea híjole es de las cosas más terribles que nos puedan pasar o no pues si yo le cambiaba los pañales casi casi ahora resulta que me va a enseñar bueno pues nadie nace sabiendo instagram pues no tiene nada de malo te enseña pero oye pues cómo hago una story cómo no pues no pasa nada entonces pero no es así como de cómo te voy a pedir consejos a ti no entonces no es que guíe tu vida pero a veces necesitas ayuda y en este caso es el consejo por otro lado por supuesto que el señor de la tierra pues es Hashem es el eterno y esta idea de enviar un cordero al señor no era así como de bueno pues ahí te mando para la cena no ahí te mando así una ayuda sino si es un cordero al eterno es la idea es que es un cordero para el templo para el altar del templo para ahí por así que para allá iban los corderos y cuál es la idea también detrás de esto que el templo estaba abierto para todas las naciones se acuerdan que ese fue el deseo de quién de Salomón Salomón cuando ora cuando inaugura digamos así el templo dice el señor que esta casa será llamada casa de oración para todas las naciones y si viniera el extranjero delante de ti y ofrecer tú vas a aceptar estos sacrificios entonces qué quiere decir que Dios acepta el sacrificio de cualquiera o sea no tiene nada que ver con la raza con la nacionalidad entonces esta puerta está abierta y yo creo que aquí hay algo muy importante con el tema de los sacrificios del enviar este cordero al altar porque el altar es un lugar de reconciliación y yo yo te invito que lo veas siempre de esa manera el altar es era esta especie de cómo le podríamos llamar asador digámoslo así por ponerle un término en donde tenía estas rejillas ajá donde se ponía la madera donde generalmente bueno siempre estaba encendida y donde se llevaban a cabo los sacrificios y yo sé que como que en occidente lo vemos así como de ah imagínate todo el sangrerío ahí no así como de que bueno pues está en matanza de animales pero en el concepto bíblico del altar eso no era así el concepto bíblico del altar es el lugar de la reconciliación es el lugar donde Dios se reconciliaba con las personas y las personas con Dios el equivalente a ese altar es la cruz es exactamente lo mismo no hay digamos en ese sentido ninguna diferencia la cruz es un lugar de perdón y de reconciliación entonces el altar era exactamente eso entonces la idea de que Moab pudiera ofrecer un sacrificio al eterno es que se reconciliara también con él que como diciendo no hay ningún problema o sea por decir que todos podemos fallar pero Dios está dispuesto a perdonarnos Dios está dispuesto a recibir si tú quieres reconciliarte con él y bueno dice en el verso 2 dice cual ave espantada que huye de su nido eso sí pues no he visto como huyen espantadas dice así serán las hijas de Moab en los vados de Arnón reúne consejo haz juicio pon tu sombra en medio del día como la noche esconde a los desterrados no entregues a los que andan errantes moren contigo mis desterrados o Moab sé para ellos escondedero de la presencia del devastador porque el atormentador fenecerá el devastador tendrá fin el pisoteador será consumido de sobre la tierra entonces algunos atribuyen estas palabras como si Moab tuviera que recibir a los judíos pero si vamos siguiendo la secuencia del contexto y más adelante pues sigue esta idea más bien es al revés la idea es que Dios le está hablando a su pueblo y Dios le está diciendo a Judá moren contigo esos desterrados de Moab o sea la gente que cuando venga esta invasión salga huyendo y salga escapando por su vida no te comportes de cerrarle la puerta sino al contrario recibelos eso que podría implicar para los judíos pues que también les tocara que también se arriesgaran y esto es un acto de valor y es un acto de amor único y yo creo que todos hemos visto algún documental o alguna película de como gente escondió a judíos en la segunda guerra mundial la famosa historia de Ana Frank que yo creo que todos hemos leído este libro todos lo hemos leído no los veo muy convencidos claro bueno o sea que les parece si lo hay unas versiones muy cortitas entonces les recomiendo que lo lean es un libro importante que describe bueno para que se los digo pues es un diario justamente de una chica judía que hay resguardada por una familia y en fin no es la única historia hay muchísimas historias hay muchísimas historias la lista de Schindler entre ellas hay muchísimas historias de estos actos que podrían considerarse heroicos porque realmente lo son y a mi me conmueve mucho hablando de esta película de la lista de Schindler si la vieron si la vimos bueno esta parte final de la película dicen los que no ven la película dicen voy a esperarme que salga cuando los que no leen el libro dicen voy a esperarme que salga la película bueno por la lista de Schindler se acuerdan una parte ya al final de la película en que este hombre ha cambiado toda su perspectiva y prácticamente su corazón y después se da cuenta de todas las cosas que tenía materialmente cuántas vidas pudo haber seguido salvando y empieza a pensar así en su carro y dice significaba esto y esto y esto se empieza así a llorar pero como que de alguna manera lo consuelan los sobrevivientes y le dicen tú salvaste generaciones salvaste generaciones y generaciones de no sabemos hasta dónde salvaste la vida por medio de uno de miles o de millones de personas y hay un dicho en el judaísmo que dice que quien salva una vida ¿me acuerdan? salva el mundo porque el mundo fue hecho por causa de un alma de una vida para una vida para Adán entonces quien salva una vida salva al mundo entonces no puedes menospreciar un alma no puedes menospreciar una vida y pues les digo esto es algo excelso pero Dios no nos pide tanto si nos vamos al evangelio perdón a la primera carta de Juan dice nadie tiene mayor amor que este también dijo Yeshua en Juan capítulo 15 nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos y en la primera carta de Juan el apóstol dice ¿cómo podemos decir amar a Dios que no vemos si no amamos a nuestro prójimo que vemos? entonces como diciendo bueno antes de ir más allá y del amor sublime de dar la vida también Juan diciendo ¿cómo le dices a alguien shalom o shabbat shalom ven paz si no sabe si tiene ni siquiera para comer? entonces bueno dar la vida suena muy heroico y muy guau pero dice empieza por lo que se pueda a veces simplemente es preguntarle si ya comió si le alcanzas en fin tantas cosas que en el día a día surgen y que podemos ayudar y pues este es un llamado que Dios hace a su pueblo y del tamaño del desafío o del llamado pues es también la recompensa y la grandeza y yo creo que el pueblo de Dios está hecho para cosas grandes yo creo que Dios no nos pide algo que no podamos dar y si Dios nos pide y Dios nos pone este tipo de ejemplos alentando al pueblo de Judá a que cuando venga este devastador y cuando venga este pisoteador sean capaces de recibir a estos aparentes enemigos Dios traerá una bendición y sobre bendición para ese pueblo por eso es tan relevante la historia la famosa historia del buen samaritano yo creo que todos la hemos ahí escuchado leído que es trascendental y cada personaje es clave de lo que explica ahí Yeshua de dónde va de por qué están ahí de toda esta situación porque es evidente que la enemistad entre judíos y samaritanos pues está vacía flor de piel entonces bueno no era que se estuvieran mate y mate por doquier pero si era sumamente palpable de que nomás no se aguantaban entonces era algo muy similar a lo que podemos encontrar aquí entre Judá y Moab así como de híjole nada más te aguanto porque te tengo que aguantar así porque soy creyente así porque pero pero si no lo fuera ya te las hubieras visto conmigo entonces fue una cachetada con guante blanco lo que les da Yeshua a los que están escuchando porque pues el hecho de que el samaritano hubiera actuado de esa manera era híjole darles el dedo en la llaga y en el orgullo más bien fíjense es tan curiosa esta historia del samaritano que cuando le pregunta Yeshua porque el tema fue quién es mi prójimo y que le dice bueno quién de ellos fue el prójimo ni siquiera se atreve a decir en la boca fue el samaritano sino dice bueno el que tuvo misericordia o sea el individuo no voy a decir quién que tuvo misericordia o sea es increíble esos detalles culturales que se vivían en esos días y que de plano no lo aguantaban pero pues ahí estaba Yeshua delante de ellos mostrándoles lo que era verdaderamente el amor y lo que era el amar incluso a los enemigos ok bueno fíjense ahora lo que dice el verso 5 que también es un mensaje profético que llegaría a los días del Mesías o llegará hasta esos días dice se dispondrá el trono en misericordia y sobre él se sentará firmemente en el tabernáculo de David quien juzgue y busque el juicio y apresure la justicia hay otras traducciones que dice que un descendiente de David se centrará en un trono cuya base será la misericordia entonces el trono donde se siente el descendiente de David dice se va a basar en la misericordia entonces la imagen que muchas veces tenemos es que Dios está enojado como que está sentado y que está así juzgando 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 como lanzando rayos pero no es así también llegaremos a leer cuando dice que Dios no se complace en la muerte del impío o sea Dios no se alegra de que la gente muera aunque sea una impía aunque sea una pecadora aunque sea de lo peor Dios no se complace en eso y nosotros debemos de cuidar pues este tipo de sentimientos y cuidar que nuestros hijos no desarrollen estos sentimientos por eso es que bueno yo personalmente también no soy muy dado y porque algún día lo escuché así se me hizo lógico congruente el comer las orejitas de Amán las orejitas de Amán son estas galletitas que son de forma triangular en la fiesta de Purim y si tú buscas imágenes esto en internet pues encuentras esta imagen que son las orejas de Amán y eso se hace como una manera pues la verdad como de burra como decir ah sí tú querías comernos tú querías matarnos por eso nosotros te comemos a ti entonces yo considero que no o sea aún en la digamos en la victoria uno debe de aprender a ser humilde y debe de tener temor y no jactarnos en eso porque las cosas se pueden cambiar entonces pues bueno aquí dice que este trono del eterno se basa en misericordia para nosotros y si no fuera así ya nos hubiera consumido también dice el verso 6 dice hemos oído la soberbia de Moab muy grandes son su soberbia su arrogancia y su altivez pero sus mentiras no serán firmes por tanto aullará Moab todo el aullará gemiréis en gran manera abatidos por las tortas de uvas de Kir Jareset perdón bueno a qué se refiere esto bueno yo creo que todos hemos conocido una persona soberbia y altiva siempre se da notar o no o sea de inmediato es como inevitable que una persona altiva arrogante orgullosa o sea por eso dice aquí hemos oído de la soberbia de Moab bueno todo mundo se da cuenta de cuando una persona es así y mientras más alto sube sabes que más fuerte va a ser pues la caída ajá y hemos hablado mucho de esto este tema se repite mucho en Isaías el que Dios está constantemente en contra del altivez y del orgullo del hombre entonces pues ahora sí que esto es una cuestión que no tiene credo que no tiene religión que no tiene edad que no tiene este estado civil no respeta nada o sea el orgullo la soberbia es algo que está arraigado en nuestro corazón y necesitamos morir a esa parte constantemente no solo es de una vez sino una y otra y otra y otra vez por eso dicen que lo que te choca te checa también ¿no? dicen por ahí un dicho que lo que te choca de alguien es lo que también a ti porque te estás proyectando en esa persona dicen ah es que es repayazo pues tú también eres repayazo ¿no? es que hacen unos chistoretes pues tú también haces tus chistoretes por eso te choca porque tú también eres igual entonces es tu orgullo lo que más bien no soporta a esa persona y es ahí cuando dices uy bueno sí tengo que tengo que doblar mis rodillas delante de Dios tengo que humillarme delante de Él y reconocer esta parte porque como dice aquí hemos oído de la soberbia de Moab y de mucha gente y dice pero esas mentiras no van a ser firmes y por eso dice aullará todo el aullará jimiréis a mantidos y también dice aquí ¿por qué? las tortas de uvas ¿qué es esto de las tortas de uvas? es una expresión que también aparece en el libro de Oseas cuando dice que el pueblo se corrompió por estas tortas de uvas porque era como un manjar que se ofrecía ahí a los dioses en prácticas palabras es como si era el pan de muerto o el pan de no sé comida para dioses ¿no? ¿cómo se llama este término? ambrosía ¿no? le llaman a la comida de dioses que se le ofrecía a los dioses entonces era se consideraba que se le atribuía a la diosa acera entonces dice aquí sí pues van a llorar van a gemir van a estar abatidos y en parte por esta pues esta idolatría dice el verso 8 porque los campos de Jezbón fueron talados era un lugar de muchísimos árboles un bosque las vides las vides de Sibma señores de naciones pisotearon sus generosos armientos habían llegado hasta Hacer y se habían extendido por el desierto se extendieron sus plantas pasaron el mar era esta región tan fértil que había tal abundancia en la tierra que se había extendido pero dice ahora todo va a estar destruido por lo cual lamentaré con lloro de Hacer por la viña de Sibma te regaré con mis lágrimas o Jezbón y Eleale porque sobre tus cosechas y sobre tu ciega caerá el grito de guerra quitado es el gozo y la alegría del campo fértil en las viñas no cantarán ni se regocijarán no pisará vino en los lagares el pisador he hecho cesar el grito del lagarero el lagar era este lugar precisamente donde se depositaba la cosecha de las uvas y ya se quitaban las calzadas y pisaban ahí y ese momento era un momento de alegría era un momento en que se juntaba como que la familia y dicen que muchas veces las mujeres eran las que llevaban esta labor de subirse ahí que pisaban a pisar y danzaban y cantaban y bebían de ese vino que no sé qué sabía pero bueno como haya sido era un momento así de alegría y dice voy a cesar el grito del lagarero como quien dice se les va a acabar la alegría la fiesta el regocijo y bueno pues yo creo que todo el mundo se goza cuando hay abundancia es un lugar de mucha abundancia y pues así es fácil estar contento cuando sobra pues qué problemas hay difícil pero cuando se va eso la alegría se transforma en tristeza por eso nuestro corazón nuestra confianza pues debe estar realmente puesta en las cosas en las cosas del eterno y no en las cosas materiales pero por más que nos lo repetimos híjole nos cuesta trabajo dice el verso 11 dice por tanto fíjense qué manera de expresarlo me gusta mucho esto dice por tanto mis entrañas vibrarán como arpa por Moab y mi corazón por Kir Hareset bueno nunca he tocado un arpa pero lo he visto por lo menos dice mis entrañas así se van a conmover van a vibrar como estas cuerdas en un arpa qué manera de expresarlo como con este sentimiento tan profundo dice y cuando apareciera en Moab cansado sobre los lugares altos cuando venga a su santuario a orar no le valdrá o sea no le va a servir de nada le va a servir a sus dioses a sus templos a sus ritos porque Dios no está ahí por supuesto y porque esos dioses no son dioses y porque nada pueden hacer por él y yo creo que mucha gente ha vivido o vivirá tristemente esta experiencia y esta situación que se ha suscitado desde ya casi un año ha venido a sacudir eso y a mostrar esta parte de gente lamentando pues sí y con justa razón de alguna manera pues que el negocio que el ingreso que tal cosa que ahora yo tengo que ir al banco de los pobres ¿saben cuál es el banco de los pobres? ¿no? ¿nunca han ido al banco de los pobres? ¿no? ¿cuál es? a ver la casa de empeño hombre ah pues es que aquí puro rico ok está bien bueno ok bueno es la casa es el banco de los pobres ya que estoy con tu no les voy a decir con qué pues aquí vengo a ver ¿qué me da por esto? este está chapada en oro entonces este es el banco de los pobres ¿no? así a sacar un crédito ¿a dónde fuiste a sacar un crédito al banco? este es el banco de los pobres entonces bueno ahora esta situación no, de verdad sí ha sido triste y ha sido fuerte porque ha sacudido todo esto pero fíjense como dice aquí o sea no les va a valer esto ya sí ha habido mucha gente que por más que ahora sí que haya aclamado no le estaba aclamando por decir que al Dios correcto en el lugar adecuado dice el verso 13 esta es la palabra que pronunció el eterno sobre Moab desde aquel tiempo pero ahora el Señor ha hablado diciendo dentro de tres años como los años de un jornalero será abatida la gloria de Moab con toda su gran multitud y los sobrevivientes serán pocos pequeños y débiles ahora sí que un panorama muy poco alentador pero como les he repetido yo creo que pues al mismo tiempo es de agradecer de agradecer lo que va a suceder hay pocas profecías que sean tan específicas en cuanto a tiempo y esta es una de las más específicas porque dice el verso 14 ahora el Señor ha hablado diciendo dentro de tres años ¿cómo? como los años de un jornalero o sea que se van a cumplir o sea como con la cuestión de la exactitud dice aquí será abatida la gloria de Moab ¿qué sucedió tres años después? llegaron los asirios se llevaron cautivos a todas las tribus a las diez tribus perdón de Israel solo las tribus del norte intentaron conquistar Judá pero le tocó justamente al rey Ezequías fue Senaquerib el invasor y bueno ya llegaremos a esta parte que también es muy emocionante muy interesante de que hace Ezequías que lleva las cartas de amenazas al templo dice Señor mira todo esto y en un día Dios exterminó 185 mil asirios pero los asirios si conquistaron a los otros pueblos y entre ellos Moab así que les digo que interesante es la palabra para nosotros leemos estos datos y dices ah pues que Moab y que esta gente quien sabe que será pero esto es un respaldo primero de que Isaías es un profeta de Dios y que lo que él dijo se cumplió y que lo que falta de cumplir de lo que escribió se va a cumplir también y es una confianza para nosotros en la misma palabra de que así como se cumplió esto y como la historia lo evidencia y lo testifica pues todo lo que falte también se va a cumplir por eso la Biblia es un libro único y es un libro pues muy diferente a los demás bueno pues vamos a ver ahora una profecía para otro pueblo y en este caso es el pueblo de Damasco que quien es Damasco Damasco es una ciudad al noreste de lo que es Israel y es una región que también colindaba con la tierra de Israel pero lo relevante en este momento es que Damasco es la capital de Siria no Asiria le quitamos una A y nada más queda Siria Siria es el vecino la nación vecina de Israel y les había platicado que los sirios y los israelitas las diez tribus del norte se unieron para combatir a Judá resulta entonces pues que creen que Dios dijo ah si pues tú te alías con este pues yo me alío con este a ver quién gana si se trata de alianzas pues vamos a ver quién gana con quién entonces ahora viene una profecía justamente sobre Damasco y parte de lo que también sucederá a Efraín por andarse juntándose con los que no deben por eso les pongo aquí ten cuidado con quién te juntas porque dicen que las buenas los malos consejos corrompen las buenas costumbres entonces definitivamente todos somos influenciables todos somos propensos a dejarnos llevar no nada más los jóvenes aunque digan a mí a quién me va a cambiar vas a ver que sí bueno dice el verso 1 profecía sobre Damasco he aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será montón de ruinas las ciudades de Aroer están desamparadas en majadas que son como pastizales se convertirán dormirán allí y no habrá quien los espante o sea no va a haber nada ahí y esto les digo una vez más lo leemos lo leemos así con mucha simpleza como si van a destruir Damasco bueno ok fíjense que interesante ha sido ya no nos daría tiempo pero esta región de lo que hoy es Damasco de lo que es Siria no sé si recuerden pero hace pocos años en las noticias sucedió que incluso hubo un montón de bombardeos de muchos actos terroristas ahí y de una guerra interna y de guerra con los vecinos y ha quedado devastada estas ciudades tú puedes buscarlo ahí incluso hay comparativos de 10 años antes de cómo estaba la ciudad y de cómo está ahora también se dio mucho en las noticias porque empezaron a echar bombas ¿cómo se le llaman? bombas sucias bombas biológicas y bueno pues eran las cuestiones así terribles entonces y pues bueno pues esta ciudad que dice será dejará de ser ciudad y será un montón de ruinas y les digo lo leemos fácil pero pensando por ejemplo los que han vivido o vivieron la experiencia de a lo mejor de un terremoto y ver los edificios así caídos o los que vivieron la experiencia a lo mejor de un huracán y no sé si a los que están aquí presentes les tocó vivir el último huracán este el Wilma y que salías y que veías así como de lo que ya no está y o quedó un kilómetro adelante y te impacta así muchísimo como que la fuerza de la naturaleza ¿cómo puede quedar en horas una ciudad prácticamente devastada? pues lo digo por un poco de conciencia y darnos cuenta de que leemos las cosas muy sencillas pero este es un mensaje sumamente fuerte se está diciendo aquí Dios Damasco dejará de ser ciudad será un montón de ruinas en lugar de Damasco pon tu ciudad ahí y Lima o lo que sea o Medellín o Washington o Cancún o lo que sea dirías ay no pues ahí sí así ya lo leerías con mucho detenimiento dirías a ver espérame ¿qué va a pasar? ¿qué hacemos? vámonos de aquí bueno dice el verso 3 y cesará el socorro de Efraín y el reino de Damasco y lo que quede de Siria será como la gloria de los hijos de Israel dice el Señor de los ejércitos así que también Efraín dice va a cesar el socorro de Efraín la ayuda que recibía Efraín pues también se le va a acabar y también le va a tocar porque la gloria de los hijos de Israel así va a ser va a desaparecer también a Efraín le tocó parte de pues ahora sí queda este castigo dice ahí por haberse juntado verso 4 en aquel tiempo la gloria de Jacob se atenuará y se enflaquecerá la grosura de su carne y será como cuando el cegador recoge la miez y con su brazo ciega las espigas será también como el que recoge espigas en el valle de Efraín y quedará en él rebuscos o sea como pequeñas sobras como cuando sacuden el olivo dos o tres frutos en la punta de la rama cuatro o cinco en sus ramas más fructíferas dice el Señor Dios de Israel de alguna manera esta idea es que aún así habrán remanente Dios siempre tiene un pequeño ahora sí que un pequeño remanente que es fiel y que hemos platicado y lo platicamos en los capítulos anteriores que se necesitaba para ser parte de ese remanente ser fiel al eterno primeramente ser fiel a la palabra y ser testimonio o ser de testimonio de lo que dijo a la ley y al testimonio o sea el Mesías y bueno dice el verso 7 fíjense que sucederá con este remanente fíjense el contraste por un lado de los que sí queden con estas ramas fructíferas dice el verso 7 ven el contraste aquí en aquel día mirará el hombre a su hacedor y sus ojos contemplarán al santo de Israel es decir ese remanente llegará a este punto de santidad que logrará ver a Dios como su hacedor y porque esto es relevante porque cuando viene la invasión a Siria muchos israelitas muchos de Efraín efectivamente lograron salvarse porque fueron y se fueron hacia Judá y eso fue como la sacudida que necesitaban como para decir sabes que tenemos que volver al Señor tenemos que regresar a los caminos de Dios y esta conversión o este volver hacia Judá hacia Jerusalén trae una transformación en donde dice mirará el hombre a su hacedor y porque les digo que es relevante este término que es hacedor porque recordemos y hasta el día de hoy pasa el hombre ya no ve a Dios como su hacedor como su creador sino lo ve como el genio de la lámpara o como bueno pues el que échame la mano o el que me puede ayudar el que no sé o científicamente pues ya el hombre ha dejado muchas veces de creer que Dios es el creador de todas las cosas o sea que es su hacedor en pocas palabras hace algunos años y no mucho salió una encuesta de que en la ciudad o más bien en el país de Islandia se daba la primera generación 100% atea 100% así lo que nunca en la historia de la humanidad por lo menos registrado había sucedido ahí a todos los que les preguntaron que si creían en Dios o que quien había hecho el universo y dijeron no pues quien sabe una explosión o el Big Bang la evolución lo que sea pero nadie atribuye que hay un creador que Dios es el creador entonces tenemos que ser cuidadosos incluso en esos detalles en nuestra fe si realmente creemos en Dios como nuestro creador y no nada más a nuestra conveniencia como el Dios que necesito sino que me conviene entonces el hecho de que este remanente sea capaz de ver a Dios como realmente su hacedor le atribuye una vez más a Dios esa autoridad y le dice tú eres mi hacedor tú me hiciste y eso que significa que si tú me hiciste tú eres superior a mí es lógico o sea la creación no puede ser superior que el creador no puede ser o sea no hay manera eso nunca nunca podría caber dentro de la lógica que una persona construya algo y diga este teclado es superior a mí me ha rebasado o sea no puede ser pero el hombre ha hecho eso o sea no nada más ha pensado que ha rebasado a Dios sino que lo ha dejado atrás y que lo ha olvidado y que se ha olvidado quien lo hizo veía así una especie de chiste que dice que decía una persona dice ah ustedes atea y dice sí dice sí porque yo no creo en esas fantasías de la Biblia dice ah sí ¿quién creó el universo? ¿cómo se creó el universo? de la nada entonces dice oh no crees en fantasías pero pero sí creo que todo surgió de la nada entonces pues es bueno está más fantasioso a veces creer esas cuestiones pero en fin yo lo veo así yo creo que en los postreros días y son los días que estamos prácticamente viviendo el hombre volverá al eterno el hombre volverá al eterno también en estos aspectos de volver a Dios y verlo como dice aquí contemplarán al santo de Israel y cuando tú miras al eterno pues ya no hace falta como lo que dice en el verso 8 andar mirando a los ídolos dice aquí no mirarán o no mirará a los altares que hicieron sus manos ni mirará a los que hicieron sus dedos ni a los símbolos de acera ni a las imágenes del sol o sea se va a olvidar de todo lo demás de lo que lo pudiera ser constituido como Dios porque sus ojos van a estar puestos en el Creador y eso es lo que Dios quiere para ti y para mí que si tú pones tus ojos en el Creador no necesitas ver a nada más nadie más dice el verso 9 en aquel día sus ciudades fortificadas ahora fíjense del otro lado serán como los frutos que quedan en los renuevos y en las ramas los cuales fueron dejados a causa de los hijos de Israel y habrá desolación así que por un lado unos les va a tocar contemplar al Hacedor a ver al Santo de Israel pero otros van a ver el otro lado de la moneda y les va a tocar la desolación total así de radical va a ser el asunto unos mirando la luz unos mirando al Eterno y los otros pues como el contraste de cómo termina el libro de Apocalipsis los que no fueron escritos en el libro de la vida al lago de fuego o sea y los otros a la presencia del Eterno o sea no hay como un punto medio no hay un lobby de espera como de bueno yo aquí me quedo o bueno amor y paz y ya tú en tu lado y yo en mi lado no, no hay ese punto la decisión es ahora dice después en el verso 10 porque te olvidaste del Dios de tu salvación lo está diciendo a Efraín te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio o sea dejó de confiar en ese Dios en su Hacedor y empezó a confiar pues en esas cosas que él mismo construyó por tanto sembrarás plantas hermosas y plantarás sarmiento extraño sarmiento es como las ramitas de la vid van a crecer eso el día que las plantes las harás crecer y harás que su simiente brote de mañana pero la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y del dolor desesperado que frustrante puede ser también eso trabajar y trabajar y trabajar mucho y no ver el fruto de todo ese trabajo es lo que sucederá a una generación que se ha olvidado de su Dios que se ha olvidado de la roca de su refugio verso 11 verso 12 perdón dice hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas ¿por qué? porque los asirios eran una multitud de gente que llegaban de muchos lugares de muchas naciones no eran nada más como propiamente de un lugar y esto lo podemos ver porque cuando invadieron el territorio de Efraín y se establecieron dice que trajeron gente de un montón de lugares porque de esos lugares estaban hechos los asirios o era parte del pueblo asirio dice en el verso 13 los pueblos serán estrépito como derruido de muchas aguas pero Dios los reprenderá y huirán lejos serán ahuyentados como el tamo de los montes delante del viento y como el polvo delante del torbellino a tiempo de la tarde he aquí la turbación pero antes de la mañana el enemigo ya no existe esta es la parte de los que nos aplastan y la suerte de los que nos saquean que bonita manera de cerrar esta parte porque es un mensaje de esperanza dice en la tarde la turbación pero antes de que llegue la mañana y bíblicamente es el mismo día porque el día empieza cuando oscurece entonces dice bueno la tarde empieza así la turbación y antes de que amanezca antes de la mañana ya no existe y esto se cumplió de manera literal y vamos a terminar este capítulo con lo que dicen en el segundo libro de Reyes en el capítulo 19 en el versículo 35 pues ese es el destino de los enemigos de Israel pero vamos a ver cómo se cumple este versículo que suena muy lindo como de una manera hasta cierto punto poético diciendo al tiempo de la tarde aquí turbación antes de la mañana el enemigo ya no existe esta es la parte de los que nos aplastan y la suerte de los que nos saquean muy bien bueno pues dice aquí en el versículo 32 segundo libro de Reyes 19 32 dice dice por tanto así dice el Señor acerca del Rey de Asiria no entrará en esta ciudad ni echará saeta en ella ni vendrán delante de ella con escudo ni levantará contra ella baluarte por el mismo camino que vino volverá y no entrará en esta ciudad dice el Señor segundo de Reyes 19 33 dice el 34 porque yo ampararé esta ciudad para salvarla por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo y aconteció que aquella misma noche salió el ángel del Señor y mató en el campamento de los Asirios a 185 mil en esa noche y se levantaron por la mañana y aquí todo era cuerpos de muertos pum así cuando se levantaron ya todo el mundo fulminado entonces Senaquerib rey de Asiria se fue y volvió a Nínive donde se quedó y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch su dios Adramelech y Sarecer sus hijos lo hirieron a espada y huyeron a tierra de Ararat y reinó en su lugar Esar Hadón su hijo además para colmo imagínense sus propios hijos lo terminan matando a este hombre terrible Senaquerib y pues bueno se cumple lo que acabamos de leer como Dios es tan precioso y preciso de que lo que él dijo que haría lo cumpliría y no sabemos aquí yo creo que el mismo rey Ezequías o todos los judíos que estaban así sitiados porque Asiria los sitió durante algún tiempo pues decían pues como nos vamos a salvar o sea no había manera de hacerle frente a ese ejército pero como dicen pues Dios se vale de cualquier recurso y aquí nada más mandó un angelito ahora sí que mandó a su angelito ahí del no de la guardia pero se dijo a ver pues este que no tiene que ser a ver dales una arrastrada a estos muchachos y pum así en una noche nomás en un ratito uno solo 185 mil por eso acuerdan lo que dijo Yeshua que dijo pues yo puedo mandar aquí una legión le puedo decir a mi padre que manda una legión de ángeles y pues imagínate uno solo mató 185 mil imagínate si hubiera soltado a tres o cuatro no pues ya entonces pues ese es el poder de Dios y esa es la trascendencia que tiene aún en la historia y en los imperios y esta es la confianza que debemos de tener que todo lo que Dios dijo que se haría y que dijo que haría se ha cumplido y se va a cumplir así que yo te animo que confiemos en él que depositemos toda nuestra confianza en él pero que hagamos nuestra parte que nos despojemos como vimos en el mensaje a Moab de todo orgullo de toda altivez de toda soberbia y que por otro lado nos comportemos a la altura de nuestro llamado que es de tener misericordia de amar a nuestro prójimo ese es el legado ese es el camino que nos dejó nuestro maestro que dijo que quien te hiera en una mejilla pues ponle la otra y que te dijo si te pide que lleves una carga una milla llévala con el dos en esta referencia a los judíos que tenían que cargar la milla de los romanos de manera obligada por una milla pero llevar la segunda era totalmente un acto un acto de testimonio poderoso entonces pues yo te invito a que tú asumas también este compromiso que tú asumas también el llamado de ser diferente ahora sí que ser diferente con los vecinos de ser diferente con ahora sí que con quien nos toque ser diferentes pues vamos a orar yo te invito que inclines tu rostro vamos a dar gracias al Eterno Padre queremos darte gracias por esta noche ¡Gracias! 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 ¡Gracias!